Buenas noches, falta un poco para desvelar la gran incógnita Primero fueron Jorge y Camino, después Cindy y Linda ¿Quién será la nueva estrella de Pizza Hut? Estamos llegando, señor ¡Yo estoy aquí! ¡Eres fantástico! ¡Es él, es él! Ahora, el jamón es el protagonista Nueva Rolling Pizza de Pizza Hut con el borde relleno de jamón y queso ¡Te la comerás al revés! ¡Pruébala! ¡Oh, yeah!